¿Cómo vivió ayer lo que ocurrió en el recinto? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de ese episodio? Primero me parece lo más antidemocrático que se pueda vivir. Es decir, me parece fantástico que la gente se manifieste y que venga a las reuniones del Consejo, a las sesiones, porque son públicas además. O sea, podían haber hecho lo mismo sin engendrar violencia. Me parece que estaban organizados y decididos a... Esta es una impresión personal, pero me da la impresión de que estaban organizados y decididos y politizados a hacer esta manifestación de un pedido que 200 personas creen, en una ciudad que vivimos 650.000, que esa era la forma, ¿no? Pedir la renuncia del intendente. Cada uno tiene derecho a pedir lo que quiere. Lo que no me pareció, no me parece bien y jamás me va a parecer bien, es esta situación antidemocrática. Es decir, primero hay que investigar si hay causa. Porque, ¿sabés qué? Hay una injerencia de esta cosa de vamos a destituir... Imagínate una ciudad que tiene los problemas que tiene. En el medio del enojo estaba este discurso. Yo no sé quiénes estaban, quiénes se mezclaron, si eran... Seguramente habían tan significado indiscutiblemente. También había militantes... Yo no digo que no puedan los militantes políticos manifestar, al contrario, la política la hacen los militantes. Lo que digo es que desde esa virulencia física, lo que recrimino es esa virulencia física. Ni siquiera la verbal, ¿eh? Porque, bueno, la verbal es exabruto del enojo. Lo único que critico de lo que pasó ayer es esa virulencia física absolutamente desmadrada donde no había forma de conformar a nadie, ¿eh? Porque me parece que ninguno de las 200 personas que estaban ahí venía a pedir una respuesta. Es decir, venían a manifestar su deseo de la renuncia del intendente que es un problema del intendente. Tendrá que resolver él. No lo vamos a resolver nosotros a la renuncia de alguien. Esto lo van a tener que discutir con él. No me parecía el... El ámbito para pedir cosas es indiscutiblemente el Consejo. Y el Consejo hizo lo que tenía que hacer. Las respuestas o la violencia en un mundo de violencia que reacciona un concejal violentamente o que le pegan y devuelve la trompada... Bueno, yo quise parar eso porque no me parecía que nosotros, como representantes, teníamos la obligación era esa, era calmar a la gente y escucharla. Y si se querían quedar hasta las 3 de la mañana, se iban a quedar hasta las 3 de la mañana. Nadie iba a hacer nada para desalojarlos. Y nosotros, que no somos del oficialismo, tampoco íbamos a permitir que hubiera otra cosa o agresión a esa gente. Eso se lo dijimos a algunos. No, mire, cuando decían afuera están las patotas de Breu, no había nadie afuera. Les dijimos, bueno, mire, nosotros les garantizamos la salida. Si quieren salir, si quieren quedar, se pueden quedar. No había forma de responder a eso porque el Intendente no iba a venir a esa manifestación. Nos parecía que no iba a venir. No éramos nosotros los que los teníamos que llamar. Nada, esto fue así. Hay como un enorme enojo, pero a mí me parece que además del enorme enojo, había ahí alguna cuestión aprovechada, digamos. Me dio esa impresión que no es buena esa impresión. Y en cuanto a lo que nosotros vamos a hacer es esta comisión, que es la que votamos ayer, que va a investigar, sí, la responsabilidad de qué pasó, pero además, desde mi punto de vista, creo que además tenemos que en esa comisión trabajar con los expertos que nos digan qué es lo que hay que hacer y reclamar a quien corresponda que haga las obras y son las obras.